Comandante, con el debido respeto, señor, ¿estás seguro de que quiere hacer esto? Sí, no parece justo a los cinco contra usted. Igual haré lo posible. ¡Activar poder! ¿Listos? ¡Listos! ¡SPD! ¡Emergencia! ¡SPD! ¡Emergencia! ¡Rangers! ¡Sombre! ¿Listos, Rangers? ¡Sí! ¡Listos! ¡Simulación de azotea! ¡En posición! ¡Sí! Será divertido. Tranquilos. Lo tenemos rodeado. Voy a atacar. ¡Increíble! Debí venir de lejos, Jack. Debe ser más veloz. ¡Sí, señor! Nuestro turno. ¡Bridge! ¡Lo tengo! ¿Es todo lo que tienen? No, no, señor. ¿Bridge? No, señor. Vaya, es rudo. Ya lo creo. ¡Que pruebe el poder de las chicas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ambas trabajan bien como equipo, pero deben entrenar más. De acuerdo. ¿Entendido? ¡Sí, señor! Sí, me alegro que esté en nuestro equipo. ¿Sí? Apuesto a que él solo podría vencer a Groom. Rangers, son un equipo. Deben trabajar como tal. Muy bien. Si eso es lo que quiere. ¡Lo atrapamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh!